Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Gear Gold. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete. Si la primera vez se preguntarán, ¿por qué estoy en el centro Pokémon en lugar del gimnasio? Porque decidí hacer ir antes de grabar, ir por los sellos y todo eso. Y además voy a ir a cambiar a mi Pokémon. Estuve pensando muchas veces que puedo obtener una piedra a día después de ir a completar la liga y actualizarme porque es a modo nacional. Así que en lugar de eso voy a dejar a Togepick su línea evolutiva para el siguiente juego, para uno de los siguientes juegos, para la región de Sinnoh. No se preocupen porque ese Pokémon aparecerá en la región de Sinnoh. En lugar de eso va en su lugar Electro, es Bumble, es Electro, el cual puede muy bien, ya que al fin tenemos algo fuerte contra los tipo agua. Antes no lo tenía. Pero al menos ya nos cubriremos del tipo agua. De ca... Todos los tipos ya tenemos todo cubierto. Y vamos a saludar a nuestro nuevo compañero. Oye. Está repartigando. Ahora vamos. Mirad. Está bien grandote. Este Electro. Ahora sí, vamos al gimnasio. Los puzzles de hielo son... Ya ponen a prueba de la mente de uno el ingenio. Ah, contra esos dos ya peleé. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Pensando en una estrategia. Empujar un hielo. Una buena estrategia. Y, bueno, lucharemos contra él. Conozco el secreto de la fuerza de Fredo. Ah, por cierto. Por fuera de cámara, volví a ir por el... Repartir experiencia. Ah, contra un Smoor... Moodle... No, no van. Va a sacar a Sheldon y yo saco a Bumble. Ese es tu debut, Bumble. Tiene pantalla de luz. Voy a empezar... Voy a... Colocar pantalla de luz. Nos ataca... Nos baja la defensa física. Lo cual nos da igual. Vamos a lanzarle Chirrido. Y le bajamos mucho la defensa... Más la defensa física. Ahora vamos a tirarle el chispa a ver si con esto es suficiente. Y sí, es suficiente. No es suficiente, pero lo paraliza. Vamos a ver si podemos aguantar el calámbano. Uno... 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 Dos... Tres... Tres... Cuatro... Cinco... Acepto cinco carámbanos. Vaya... Voy a usar desenrollar. Para acabar. Para acabar el asunto. Quinta, derrotado. Vamos a ver. Cloyster. A no ser que haga protección. El desenrollar sigue de fortalecerá cada vez más. Pugas tóxicas. Igual no voy a cambiar a ningún Pokémon. Ya no funciona la pantalla de luz. El canto helado lo para atacar por prioridad. Vamos, 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 Bumble. Pero así está. Ah, no, no aguantó. A la primera. Aparece la primera, pero no aguanta. No, eh, cae. Pero... Olvidé que tiene las tubas tóxicas. Y no, y las tubas tóxicas. Y voy a... Voy a revolver a Bumble. Raya Aurora. Lo cual... No es muy eficaz. Lo aguantamos muy bien. Porque somos tipo agua. Y... Voy a quitarle el envenenamiento a Bumble. Lo vas a usar. Bumble puede ya... Solamente queda curarlo. Y ya está. El canto helado. Chausa lo aguanta muy bien. Recordamos que es naturaleza defensiva física. Así que debería aguantarlo muy bien. Voy a... Darle... Esa... Super poción. A Bumble. Y Chausa. Por su parte. Va recibiendo... Rayos Aurora. Lo malo es que podría... Bajarle el ataque, pero... Aunque también hubiera... Hubiera colocado a Macho. Pero... No me daría tiempo para curar a... A Bumble. Aunque también hubiera activado sus agallas. Un rayo Aurora. No aguantamos de muy buena manera. No nos dropea el ataque. Lo que va es bueno. Colmillo de hielo. Rayo Aurora. El canto helado otra vez. Ritual. Ah, no he visto la estadística de Electro. Y su habilidad especial. Luego lo veo. Chil. Bumble. Puedes. Según salíais, suficiente. Trabajo. Ahora es turno de Bumble. Ah, lo cual... Lo malo son las fugas tóxicas. Lo cual me envenena... Me pasa factura. Spaa. Vamos a ver. ¿Cuánto le quita? Le quita más de la mitad. Viento de hielo. Nos baja la velocidad. Vamos a ver si somos... Si eso nos afecta o no. Sí. No nos afecta de nada porque... Seguimos siendo más rápidos. Generalmente, un Electro es uno de los Pokémon. Los Electro son los Pokémon más rápidos. Así que tampoco debería afectar el movimiento de dropeo de velocidad como viento y hielo. No me queda más remedio. Tendré que contarte el secreto. Bueno, no... Fredo es tan fuerte porque todos los días templa su cuerpo y su alma entrenando sobre el frío y hielo. Y estamos frente al líder de gimnasio. Y vamos a comenzar la batalla contra nada más y nada menos que Fredo. El líder de gimnasio de Toblokawa. Los Pokémon viven todo tipo de experiencias. También he visto y sufrido mucho en mi vida. Soy mayor, así que te enseñaré lo que te quiero decir. He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras. Y yo no pierdo fácilmente. Yo, Fredo, el entrenador del invierno, mostraré mi poder. Y luchamos contra Fredo. El líder de gimnasio de tipo... El líder de gimnasio de Toblokawa es un usuario de tipo hielo. Aunque sí, es tipo agua y no se ha ganado de tipo hielo. Lo cual, da igual. Voy a plantarle pantalla de luz. Buena idea. Vamos a tirarle chispa. A ver. ¿Qué daño le causamos? ¿Cuánto le causamos daño? Nos baja la velocidad. Vamos a... Seguimos siendo más rápidos. Ánimo, Bumble. Lanza Granizo. Lo cual puede... Tener la molestia para Bumble. Y para todos mis Pokémon. Sin... Sin... Eso se... Debería haber hecho un granizo con un Pokémon de tipo hielo. Para que no... Para... Es... Un granizo. Sin ser tipo hielo. Es un arma de dolor de filo. Buena victoria. Muy bien hecho, Bumble. Una gran victoria. Considerando que es tu primera vez en el gimnasio. Vaya. Felicidades, Bumble. Voy a cambiarlo por... Voy a cambiarlo por... Debería colocarla... No. Debería colocarla Sousa. Vamos a usar. Vamos a hacer Sousa. No le velé a Bumble, pero... Eso no lo detuvo. Tiene Vaya Sidra. Tiene Vaya Sidra. Con un hielo de luz. Con un hielo. La pantalla de luz ya se desactivó. Pero... Bueno, a Bumble. No le da igual porque es atacante físico. Por lo general. Ah. Claro. La habilidad especial de Bumble. No le da igual porque es atacante físico. La habilidad especial de Bumble. De lo helado o algo así. Aumenta la evasión. Puede haber colocado a Macho. Pero... Da igual. Pero Sousa... Aún así le causa... mira todo ese año interrumpa y los hay y se usa aumenta el 32 a dejar de granizar y saca de un con el cual voy a colocar a bombón para plantarle pantalla de luz pues no se te da mal, no? vamos a plantarle pantalla de luz ojalá viene bien porque nos tira rayo aurora voy a usar una super poción para que no le pase factura a bombón y luego le tiro chirrido, le hago chirrido por supuesto, canto helado viene viene atacando por la parte física lo cual no me hace, a bombón no le hace mucha gracia vamos a tirar el chirrido que más queda que más vamos bombón aguántalo como todo un campeón tenías que fallar el chirrido, no? y se te acaba la pantalla de luz, vamos a ver a ver si no se te acaba la pantalla de luz vamos a tirar el chirrido, para causarle mucho daño con chispa yo se que diugo puede aguantar muy bien la chispa generalmente puede ser muy defensivo oye porque no aciertas el chirrido pantalla de luz vamos a hacer el chirrido a ver si un bombol al fin le acierta o no al fin y va pasando siglos para que acierte y esto a ver si no se lee si no le da crítico el chirrido también tiende a fallar lo cual puede ser un poco molesto pero bueno vamos chispa si la mayoría de sus pokemon tienen canto helado vamos a ver si no lo acaba que al menos lo paralice voy a regresarlo por musculitos café suficiente vamos a ver vamos musculitos aguanta tiene más nivel que bombol bueno eso hubiera sido bombol rayo aurora vamos musculitos tu puedes aguantalo tu misión vamos a ver si acaba con ese tío con o no si acabo con diukon aunque también faltó solo para cuidar macho el cual le dejo en rojo he ganado al líder fredo hasta la próxima he jugado todas mis bazas me impresiona tu valor me impresiona tu valor con tu gran voluntad sé que superarás todos los obstáculos mereces esta medalla la medalla clasearte fredo con esta medalla los pokemon pueden usar el movimiento torbellino para atravesar remolinos además voy a darte esto y tenemos la mt 07 nada mas y menos que granizo lo cual es solamente plantar el clima toca una granizada durante un rato no les dará ninguna gracia a los pokemon que no sean de tipo hielo seguro que les hace comprender la dureza del invierno hablemos con la primavera llega cuando se derrita se derriten la primavera llega cuando se derriten el hielo y la nieve tus pokemon y tu pasaréis juntos muchos años pasarlo bien hemos derrotado a fredo el hierro es nacio tipo hielo hablemos con el consejero fredo es bueno pero tu eres aun mejor ha sido un gran combate que acorto distancia ha sido un gran combate que acorto distancia entre generaciones listo es una llamada al cursor L jonathan que tal van las cosas llamo porque pasa algo raro con las emisiones de radio están hablando del team rocket jonathan sabes algo acerca de esto dices el team rocket ha regresado no, no puede ser verdad siento molestarte y ten cuidado ¿de acuerdo? vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete tu video todos los días recuerdo el horario de mi canal antes de experiment voy a enviarles saludos a garby7 nada y mi series de terror con un co willy m3s y alberts games muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau